Amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un espagueti de salchichas o tallarín de salchichas. Comúnmente, como lo decimos en nuestro, en mi país, Ecuador, decimos a todo lo que es fideos, tallarines. La mayoría, si hacemos tallarín de pollo, tallarín de carne, tallarín de albóndigas, tallarín de salchicha, o un tallarín de queso, o tallarín de, de, este, de tocino con, con, con jamón. Bueno, nosotros así le llamamos tallarines. Aquí, en Estados Unidos, la mayoría le dice, o en muchos países también, otros países le dicen espagueti, ¿no? Entonces, como me ven de otros países, entonces estoy relacionando los fideos. Entonces, vamos a hacer un espagueti de salchichas, que es muy, muy, muy rico. Saca de apuro para cualquier situación que ustedes necesitan. A veces los niños quieren comer algo rápido, no saben qué hacer, ya están, como uno ya está aburrido del pollo, del, del, de la carne, ya uno no sabe. Entonces, a veces para salir algo de la rutina, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Tenemos la salchicha, aquí tengo seis salchichas picadas, tengo media cebolla colorada, un tomate pequeño, y pimiento verde, y pimiento rojo, la cuarta parte de cada color, por decirlo así. Tengo la salsa para espagueti o tallarines. Este es con sabor a carne. Tengo, vamos a, bueno, no tengo el frasco lleno, tengo un poquito más, menos de la mitad, pero vamos a ponerla toda, y como es un poquito espesa, le vamos a echar un poquito de agua, ya. Tengo sal, eh, tengo aquí tres ajitos picados, pero vamos a ver qué cantidad, aquí creo que usamos la mitad. Tengo cilantro, eh, consomé de pollo, una pizca de pimiento, de comino, perdón, y pimienta, como ya les dije, sal. Y aquí tengo los fideos, ya tengo el agua hirviendo con sal y un poquito de aceite. Y aquí ya tengo nuestra, vamos a, media barrita de mantequilla, que se disuelva, se deshaga. Entonces, para, vamos que se deshaga, para nosotros colocar nuestros vegetales o para hacer el sofrito o para lo que hemos picado, como ustedes le quieran llamar, ya. Entonces, vamos a poner esto, unos tres a cuatro minutos, que ya se cocine, y de ahí ponemos la salchicha. Vamos a esperar que se derrita la mantequilla. Como pueden ver, ya tenemos disuelta toda la mantequilla. Vamos a poner nuestros vegetales, para hacer el sofrito, como ustedes más o menos lo quieran decir. Entonces, aquí vamos a mover, que esto se tiene que hacer, entonces vamos a poner el ajo, vamos a ponerle la mitad. Como les dije, tengo tres dientes de ajo aquí picados, son grandecitos, entonces, vamos a ponerle la mitad. Vamos a ponerle el consome de pollo, comino y pimienta. Vamos a ponerle el consome de pollo, comino y pimienta, todo esto. Entonces, vamos a mover, y vamos a ponerle la sal. Esto es sal rosada. Así que, sal saludable. Después, probamos como quede. Entonces, vamos a mover, como les dije, esto tiene que estar cuatro minutos, más o menos. Unos cuatro minutos, que se cocine. Aquí le podemos poner, de una vez, el cilantro, para que todo vaya cogiendo sabor. Si ustedes desean también, le podemos poner, pero eso cuando ya pongamos la salsa, las salchichas y todo, un poquito de orégano, ahí ya lo probamos. También se le puede poner una hojita de laurel, porque eso le da un gusto diferente. Entonces, ya todo esto, vamos a... No se preocupen por el color, porque cuando pongamos la salsa, van a quedar rojos. Así con ese tono que les gusta, así todo rojito, espesito, vamos a... Por eso también depende del sofrito que se haga, ¿no? Entonces, aquí ya... Aquí dejamos, por eso ya digo, unos tres minutos, para que se realice el sofrito. Ya los fideos se están cocinando, once minutos. Dice... Me baso en lo que dice el empaque, ¿no? Vamos a ver, porque también no queremos que se vean muy blandos. Quedan un poquito... Eh... Altentes. Así sería la palabra. Y los vamos moviendo, porque también se nos puede... Ustedes saben que las pastas se pueden pegar, ¿no? Yo no las pongo enteras, yo sí lo parto en la mitad. Lo pueden hacer también con cualquier fideo. Fideo lacito, fideo tornillo, fideo... Este... ¿Cómo le dicen aquí? Nosotros le decíamos fideo canuto. Aquí tiene otro nombre. Que mejor no se los digo. Porque tiene un nombre... Diferente. Raro. Entonces le vamos a mover el fideo para que... Estén sueltitos. Porque a veces se pegan. La verdad que yo sí tengo esa suerte que a veces se me pegan los fideos. No soy buena. No sé. Al momento que los pongo... No me quedan así sueltitos. Miren. Y aquí ya está uno que están pegados. Tengo que estarlos moviendo. Sí. No sé. En eso, si ustedes saben, díganme algún comentario. A lo mejor los pongo con agua hirviendo, ¿ah? No los pongo ni siquiera fríos. ¿Será que tengo que ponerlo frío? No, porque se pueden... Bueno, no. ¿Será? Ustedes saben que yo no soy chef. A mí lo que me gusta es la cocina. Esto es rápido. Es cuestión de que estén los fideos, el refrito, como ustedes pueden ver. Esto es rápido. Esto no es de dos horas en la cocina. Miren, por eso me gusta mover porque por aquí ya se estaba pegando. Ajá. Bueno. Para que esté sueltito. Entonces, vamos a ponerles las salchichas para que ya se vayan uniendo los sabores. Así es. Aquí se deja 3, 4 minutos también las salchichas. ¿Ya? Y de ahí dejamos 3, 4 minutos y ponemos nuestra salsa. Dejemos 3, 4 minutos que cojan los sabores las salchichas. Amigos, vamos a ponerle la salsa. Como yo les dije, miren, es espesa. Entonces, vamos a ponerle, si tienen caldito de pollo, a veces mucho mejor. Y, miren, vamos a ponerle un poquito, como para enjuagar el frasco. Ni un, esto es ni una taza. Si ven, amigos, como va quedando el colorcito que ya va cogiendo. Ya, entonces aquí le bajamos un poquito el fuego. Ya. Ahora, aquí sí, probamos de sal. Para mí está bien. Probamos de, si quieren un poquito de, le podemos poner orégano. Un poquito. Es a gusto de ustedes. Vamos a ponerle un poquito. Para que. Y una hojita de la ojo. De laurel. Una no más. Para que. Le dé otro. Gusto. Otro sabor. Si ustedes lo quieren más jugosito. Ya. Si lo ven muy espeso, pueden echarle un poquito, un poquito de agua. Si ustedes deseen. Pero. Para mí está bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer. Es. Dejar un poquito más. Tres minutos. Porque la salsa no es que tiene que cocinarse tanto. Unos tres minutos más. La salsa. Para coger y poner los espaguetis aquí. Amigos, ya está aquí el fideo. Vamos a ponerlo a nuestra salsa de chorizos. Nuestro espagueti. Ahora sí. Vamos a mover. Vamos. A. A contar todos los sabores. A mezclarlo. A revolver. Como ustedes le quieran decir. Ya. Y vamos a dejar dos minutos más. A fuego bien bajo. Para que el espagueti. O el fideo. O el tallarín. Coja el sabor. De la salsa. Ya. Y le hago la presentación del plato. Ya va. Miren amigos. Como quedó nuestro espagueti de salchichas. Rápido. Sencillo. Como siempre les digo. Ustedes saben que esas son mis palabras. Mi lema. Todo es rápido y sencillo. Mientras ustedes. Lo quieran hacer y lo hagan con amor. Les va a salir bueno. Si ustedes deseaban que esté más rojo. Le pueden poner más salsa. O pasta de tomate. O salsa de tomate. Aquí lo puedo. Vamos a acompañarlo. Con queso parmesano. Ya. Listo para comer. Para los niños. Para una ocasión. Algo rápido que ustedes necesiten. Se hace. Miren. Ya está nuestro espagueti. También aquí ustedes. En la salsa. Si ustedes lo quieren más cremoso. Cuando teníamos la salsa con las salchichas. Y pusimos la salsa de tomate. Todo lo que es la salsa. También se le puede. Ahí ustedes. Si ustedes desean. Le pueden poner una crema. Crema de leche. O queso crema. Y les queda más. Más este. Más cremosito. Más cremosito. Si lo desean así. O un poquito. De. Un cuarto de taza. Sí. Un cuarto de taza. De leche de almendras. Para muchas personas. Que como yo. Que son intolerantes a la lactosa. Y también les queda. Un poco cremoso. O les pueden echar queso. En ese momento. Bueno. Hay cosas. Hay cosas que ustedes en la cocina. Pueden hacer. A su gusto. Bueno amigos. Les deseo. Que pasen. Una bonita noche. Una bonita tarde. Un. Un. Un bonito día. Bendiciones. Y gracias por el apoyo. Que siempre le han dado a mi canal. Y seguimos adelante. No se olviden de dar. Like. Dedito arriba. Y cuídense mucho. Bendiciones.